hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal estamos con este cubo rally car 7 para playstation 4 y estamos en el día 3 en el último día estamos en los novenos en la clasificación de este rally de francia vamos a ver si podemos mejorar esa posición yo creo que sí hemos reparado el coche casi al cien por cien y nada el requisito que me piden para este rally es mejorar la novena posición así que vamos a ver si podemos no es un cintro de c3 así que vamos a ver si lo podemos cumplir 20 derecha 4 en izquierda 3 se cierra baches 100 izquierda 5 en derecha 4 encima en izquierda 5 permanece dentro en derecha a fondo corta en izquierda 3 sobre puente 40 cuidado freno cruce a derecha cortes izquierda 4 corta 30 izquierda 3 se cierra 30 derecha 6 corta en izquierda 3 se cierra larga 30 derecha 3 se cierra 2 30 izquierda 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 a fondo se cierra 4 en derecha 4 se abre izquierda 1 se abre 30 giros giros en derecha 5 se cierra 3 corta en izquierda 2 y cuidado derecha 3 en giros larga izquierda y derecha 5 en izquierda 3 no cortes y chicane izquierda no cortes en túnel 30 izquierda derecha 4 en izquierda derecha 4 en izquierda 4 50 derecha 2 se abre en izquierda 3 corta 30 derecha 3 corta permanece dentro encima en izquierda 4 se abre en derecha 4 en derecha 4 en izquierda 5 en derecha a fondo y derecha 4 se cierra 3 larga 40 en izquierda 3 muy larga derecha 4 en izquierda 1 en izquierda 4ков sent se cierra y derecha a fondo se cierra 330 larga se cierra izquierda a fondo en derecha a fondo en izquierda 3 no cortes corta derecha a fondo izquierda 5 se cierra 3 50 cima en izquierda 3 corta 40 izquierda 4 corta permanece dentro y derecha 3 se cierra permanece dentro en izquierda 5 corta en derecha 3 corta en izquierda 5 30 izquierda 5 30 derecha 6 corta en horquilla izquierda larga pero al de negativo izquierda 5 en derecha 5 izquierda 5 y derecha 4 se cierra 3 corta en horquilla abierta derecha en izquierda 5 30 derecha a fondo 40 izquierda 5 en giros 40 derecha 5 corta 30 izquierda 3 freno fuerte se cierra 1 en giros 40 izquierda en derecha 5 en derecha 5 y izquierda 5 y derecha 3 se cierra y izquierda 2 corta y derecha 3 30 y izquierda 5 y izquierda 5 y izquierda 3 freno se cierra 1 y izquierda 3 freno se cierra 1 en derecha 5 corta se cierra 3 y izquierda 5 en izquierda 5 y izquierda 5 y derecha 3 y derecha 3 larga, se abre, 30, derecha 5, se cierra, freno, y horquilla izquierda, 30, izquierda 5, baches, se cierra, 50, derecha a fondo, 60, cuidado, freno fuerte, cruce a derecha, se estrecha, sobre puente, 30, cruce a izquierda, se ensancha, 30, izquierda 6, en derecha 4, se cierra, en izquierda 3, corta, en derecha 5, corta, no cortes, bien, meta. Hemos corrido bien ahora, ¿no? 19 segundos, 20 segundos, bien, 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 sí, hemos corrido bien, sí, a ver si esto la clasificación general me hace recontar, bueno, lo seguimos intentando, no pasa nada, estamos a 16 segundos del octavo, bueno, aquí acaba ya el rally, chicos, el día 3, etapa 2, 100% asfalto, y 5 kilómetros, vale, 40, derecha 3, no cortes, izquierda 4, 30, derecha 3, izquierda 3, se cierra, permanece fuera, izquierda 3, se cierra, en derecha 3, se abre, y derecha 5, en giros, 30, izquierda 3, permanece dentro, no cortes, izquierda 3, se cierra, en derecha 3, 50, izquierda 5, permanece dentro, baches, en derecha 4, 40, izquierda 4, corta, se cierra, en derecha 3, 50, izquierda 2, corta, y derecha 5, freno, y horquilla cerrada, derecha, no cortes, izquierda 6, permanece fuera, 50, izquierda 3, en derecha 4, 100, derecha 5, corta, izquierda 3, 50, giros, larga, 100, baches, izquierda 3, larga, se cierra, no cortes, en giros, derecha 3, larga, se abre, izquierda 5, baches, en derecha 4, no cortes, 70, derecha 3, corta, 30, derecha 4, se cierra, 3, derecha 4, se abre, en izquierda 3, se abre, larga, 30, giros, 40, derecha 2, se abre, 40, izquierda 4, corta, se estrecha, 40, derecha 4, en giros, larga, derecha 4, se cierra, 3, en izquierda 5, 50, derecha 4, se cierra, 3, en izquierda 5, 50, derecha 4, se cierra, 2, en izquierda 3, corta, 30, izquierda 3, corta, en derecha 4, se abre, 40, izquierda 3, corta, en derecha 4, se abre, 40, izquierda 3, corta, en derecha 4, se abre, 40, menos tan cutres, que estaba listo. Izquierda 5, corta, 30, izquierda 5, corta, 30, izquierda 5, corta, 30, cuidado, freno, glútea izquierda, 30, se estrecha, baches, izquierda 4, se cierra, no cortes, y derecha 6, 50, derecha 4, baches, corta, 30, izquierda 3, 40, derecha 4, corta, baches, no cortes, 50, en meta. A ver la penalización esa, de 9 segundos. Vamos a darle aquí, a volver a empezar, porque dije, estaba jugando aquí la clasificación, y vamos, no corremos demasiado. Derecha 3, no cortes, izquierda 4, 30, derecha 3, izquierda 3, se cierra, permanece fuera. Izquierda 3, se cierra, en derecha 3, se abre. Y derecha 5, en giros, 30, izquierda 3, permanece dentro, no cortes, en derecha 5, permanece dentro. Y izquierda 2, se abre, no cortes. Y izquierda 3, se cierra, en derecha 3, 50. Izquierda 5, permanece dentro, baches, en derecha 4, 40, izquierda 4, corta, se cierra, en derecha 3, 50. Izquierda 2, corta, y derecha 5, freno, y horquilla cerrada, derecha, no cortes. Izquierda 6, permanece fuera, 50. Izquierda 3, en derecha 4, 100. Derecha 5, corta, izquierda 3, 50. Giros, larga, 100, baches. Izquierda 3, se cierra, no cortes, en giros. Derecha 3, larga, se abre. Izquierda 5, baches. En derecha 4, no cortes, 70. Derecha 3, corta, 30. Derecha 4, se cierra, 3. Derecha 4, se abre. En izquierda 3, se abre, larga, 30. Giros, 40. Derecha 4, corta, se estrecha, 40. Derecha 4, en giros, larga. Derecha 4, se cierra, 3. En izquierda 5, 50. Derecha 4, freno. En izquierda 3, en derecha 4, se cierra, 2. En izquierda 3, corta, 30. Izquierda 3, corta. En derecha 4, se abre, 40. Horquilla izquierda, se cierra, 50. Izquierda 4, 30. Izquierda a fondo, y horquilla derecha. No cortes, 60. Derecha 4, 30. Derecha 3, corta. En izquierda 3. Y derecha 5, corta, 30. Cuidado, freno. Cruce a izquierda, 30. Se estrecha, baches. Izquierda 4, se cierra. No cortes. Y derecha 6, 50. Derecha 4, baches. Corta, 30. Izquierda 3, 40. Derecha 4, corta, baches. No cortes, 50. En meta. Los décimos, y por la penalización, nada, no vamos a poder hacer nada, chicos, nada, de nada. Igual los octavos. Bueno, sí, hemos conseguido quedar los octavos. Muy bien, muy bien, fenomenal. Ay, pero nuestro objetivo era subir un puesto, el cual no hemos podido. Claro, el primero sigue viniendo en Sebastián O'Gier, que se va a ganar seguro, porque lleva 25, 25, 25, pero siempre el primero. Así que, nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y que estéis apreciando como poquito a poquito vamos mejorando. Repito, poquito a poquito vamos mejorando. Y nada, os en plazo que veáis más gameplays de este Goronical. Nos vemos, un saludo, hasta luego.